Música Hoy compartimos un nuevo destino La ruta Sol y Playa nos lleva hasta Rancho Brisas del Mar Ubicado en San Pedro Mazahuat, en el Cantón El Achatal Este es un gran destino donde todos los días se puede disfrutar del buen servicio y deliciosa gastronomía que acá nos ofrecen Rancho Brisas del Mar cuenta con un área de piscina, donde encontramos dos opciones, para niños y para toda la familia A su alrededor podemos encontrar un área de ranchitos donde se puede acomodar muy bien y dejarse consentir por el lugar y su personal Música Este sitio es ideal para realizar eventos familiares o empresariales Música Música Cuenta con zonas verdes Música 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 Parte del entorno del lugar nos acoge Música Si usted disfruta caminar un poco, puede hacerlo en un recorrido por las plantaciones de este sitio Música Y ver parte de sus árboles frutales Música 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 Además, refrescarse con un delicioso coco bien dulcito Música Música Aquí también nos dan la opción de realizar un paseo en cuadrimoto para que su estancia sea más entretenida Música Música Alquiler de cuadrimotos que lo podemos hacer a través del área atrás del rancho donde tenemos también sembradillo de fruta Se puede hacer caminata que tenemos el intante con el río Jiboas que es una vista panorámica que se ve bastante atractivo Nosotros abrimos desde las 8 de la mañana los jueves a domingo Entre los platos podemos encontrar como son aves, carnes, mariscos, platos de bocas para degustar Hay precios accesibles, bebidas como refrescantes como pueden ser las micheladas, tenemos cervezas extranjeras, nacionales, sodas, jugos, frozen Para estos tiempos de calores de semana santa pues quedan bien apetecibles Música Música En cuanto a la comida le mostramos estas deliciosas opciones para chuparse los dedos Un enorme plato de boquitas para disfrutar con la familia Mariscos, platillos con aves Y más delicias que están a la orden del día Música Además siempre refrescarse con una bebida bien heladita Música Rancho Grisas del Mar nos invita a que pueda disfrutar de los sábados bailables En sus noches de discoteca Estos inician desde las 8 de la noche Música Contamos con una actividad todos los sábados Que es una noche de disco Que desde las 8 de la noche hasta la 1 de la mañana Es un lugar sano, no hay ningún problema, tenemos seguridad Y la pueden pasar muy bien si se animan Hacemos la invitación a todos los hermanos lejanos que nos deseen visitar Acá Rancho Grisas del Mar El aeropuerto lo tenemos a 30 minutos de distancia, estamos cerca Y aquí lo vamos a atender con mucho gusto A la hora de las 8 en adelante Hasta 6, 7 de la noche Y de jueves a domingo Sin duda este destino es una gran opción Muy diferente para compartir con toda la familia y nuestros amigos Se encuentra muy cerca del aeropuerto de El Salvador Y cuenta con un excelente acceso Para este es El Salvador Brenda Granados Música Música